Unión Sudafricana, tu turno. Buenos días a todos. Supongo que imaginaréis acerca de lo que vengo a hablar hoy. Sí, el racismo. En mi caso, el Apargé. Pero por desgracia, no soy la única que sufre por esto. Los países de África, Asia y Oceanía durante años hemos tenido que estar soportando esto. Ya estamos hartos, hartos de ser humillados y maltratados. Tenemos otro color de piel, pero somos tan humanos como vosotros. Así que por favor, luchemos contra esto. Sé que juntos podremos. Estupideces. Solo exagera. Pero... Exacto. De hecho, deberían de estar agradecidos. Nosotros les ayudamos a evolucionar. Pero... Callaros. Y vosotros sois los galaes de educación. Si no sabéis ni respetar el tono de la palabra. Y encima decís que deberíamos estar agradecidos. Yo no pienso dejar que estos decilen sí más. Sois unos malditos racistas, abusones, pero además sois unos cobarde. Entonces, tratáis de minimizar la crueldad de vuestros actos en lugar de admitirlos. Pero en realidad todos sabemos que sois unos monstruos. Y ya estamos hartos de ser tratados como basura. Así que como dice el dicho, nada dura para siempre. Vuestros imperios promocorran. Tomaré cartas en el asunto. Suficiente por hoy. Muchas gracias, India. De verdad que eres un cielo.